Ven, ven, ven corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, ven, ven corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo, con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo que necesito para vivir No quieras ver mi pasado, porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero, que importa ya lo que paso Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi vida y mi corazón Ven, ven, ven corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, ven, ven corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Ven, 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 ya no me hagas tanto padecer